Que encendió la antorcha de la libertad Después de todo lo vivido Aún seguimos asustados Sin saber que los motivos Antes era el miedo a dejar de sentir Hoy nos ha hecho el miedo a desatar Tranquilos corazones, la aventura de vivir Raro el que no se casó Y tuvo hijos Y aunque hay una vez al menos Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad de quienes las eviten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Hola, ¿cómo estás? Yo soy Alfonso Gutiérrez Y estás en tu programa Energía Sanadora Porque estoy empezando con una grande Y con un tema espectacular Ya la estás viendo por aquí Se llama Ivette Reto Y vamos a hablar de un tema increíble Que todo el mundo ha escuchado la palabra Reiki Pero nos van a decir ¿Qué es Reiki? ¿Es padre? ¿No es padre? ¿Es bueno? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Es solamente magia? ¿Qué es lo que está pasando con Reiki? Y para eso invité a mi amiga, terapeuta, colega y conferencista Ivette Reto ¿Cómo estás Ivette? Bienvenida Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días a todos Muchas gracias por la invitación Ivette, pues yo estoy feliz de que estés aquí Mira, yo te comento Yo empecé hace muchos años con Reiki Y para mí Reiki ha sido impresionante y maravilloso Pero yo solamente soy maestro Reiki En una sola técnica de Reiki Pero hay muchísimas Y tú eres experta en esa Y en otras muchísimas más Vamos a hablar de Reiki Pero empecemos ¿Qué es el Reiki? Pero antes de que me digas Yo le quiero comentar a toda la gente Que nos dé un like en esa transmisión Que nos ayude a compartirlo Para que más personas sepan que estamos al aire Y que nos sigan en todas nuestras redes sociales Ya que hiciste todo esto Ahora sí, perdón Y empezamos con el tema Ivette ¿Qué es Reiki? Perfecto Mira, Reiki es energía de la más alta vibración Entonces estamos hablando de energía del universo ¿Ok? Como tal la energía Que al ser tan alta Nos ayuda en todos los aspectos de la vida O sea, nos va a ayudar a sanar En forma física, emocional, mental También nos va a ayudar en cuestiones de la vida diaria A que quitemos todos esos bloqueos Que creemos que están allí Y aparte de sanar Imagínate Nos ayuda en todo Va a todos los aspectos de la vida Sanas cuerpo, mente y alma Y una de las cosas padres que tiene el Reiki Es que la base del Reiki es amor, armonía y sanación Imagínate qué más puedes pedir en la vida Cuando pudieras tener amor, armonía y sanación A tu disposición Y solamente es con Reiki Pero Reiki es energía Energía pura De la más alto nivel y de la más alta vibración Ya me dijiste que podemos sanar cuerpo, mente y alma Yo te puedo decir que en mi experiencia He visto milagros suceder con estas técnicas de Reiki Pero yo creo que como tú, como terapeuta, maestra Y aparte, no cualquier maestra, chicos Porque estamos hablando de los mejores colegios de México Donde ella ha estudiado Y aparte es colaboradora de todos estos Y aparte da unas meditaciones brutales Síganlas en sus redes sociales Ahorita nos las va a decir Yvette, el Reiki El Reiki ya me dijiste que es energía Pero, ¿por qué sana esa energía? ¿O qué hace que sane esa energía en mi cuerpo? Ok, para empezar Todo esa energía Todo esa energía Lo único que va a diferenciar una de otra Va a ser si es de alta o baja frecuencia ¿No? Esto quiere decir Según la cantidad de movimientos La velocidad que lleva la energía En un segundo Es lo que te va a definir Si es alta o baja energía Mientras la energía sea más alta O se mueva más rápido En un segundo Que se mide en hercios Entonces es más sutil Por ejemplo, el radio Estamos en un medio En el que la energía es tan alta Que es sutil No se ve No se puede palpar Pero lo podemos escuchar O sea, de alguna manera Tenemos la percepción en esa energía ¿Ok? Cuando es más baja Podemos hablar incluso de la mesa De radio De micrófono Por ejemplo, ahorita Su velocidad La velocidad es más lenta Y lo hace una masa Más, digamos, inanimada Densa Densa Desde ahí, imagínate El ser humano También vibra Somos energía Y nuestras emociones Nuestros sentimientos Pues también van a vibrar Y vibran mucho más alto Que otras cosas Entonces, el hecho De que no veamos algunas cosas Pero las podemos percibir Sintiéndolas Este, ¿qué hace Reiki? Al ser una energía De alta vibración Va a quitar los bloqueos Para que nosotros Podamos sanar Quitando emociones Pensamientos Todas esas cositas Que traemos dentro Y fuera Alrededor Las quita Las eleva De frecuencia vibratoria Y en automático En automático Perdón, sanamos Es impresionante Como En el momento En el que nosotros Como seres humanos 3D Podamos lograr Y podamos entender De que todo En este mundo Dual Que vivimos En este planeta Tierra Cuando Que todo es energía Cuando pensemos Que todo es energía Y todo es Números Vamos a poder Empezar a pensar Igual que el universo Y el universo Es el Reiki Pero, ¿qué crees? Pensar en el universo Pero el universo Eres tú Eres tú Que me estás viendo Eres tú Que me estás viendo Eres tú Que me estás viendo Soy yo Entonces, cuando empecemos A pensar que yo soy energía Y el universo es energía Pues entonces es cuando Empiezan a ocurrir Los milagros Porque ya estamos Platicando De tú a tú Con Dios creador Con la energía Exacto Tú me acabas de decir Que todo es energía Y que todo es denso El Reiki El Reiki no se ve Pero ahí está El Wi-Fi no se ve Pero ahí está El amor no se ve Pero ahí está Ese es el Reiki Exactamente Es la energía Que nos está envolviendo Todo el tiempo Todo el tiempo De hecho De hecho Muchas personas Pueden ser sensibles No saben del tema Y son canalizadores De la energía ¿No? ¿Cuántas personas hay? Por ejemplo Tú te caes Te lastimas Te pegas ¿Qué haces? Te sobas Ese es un indicador De que te estás Mandando energía Para sanarte No es solo sobar Te sientes incluso El calor en tu mano Eso es Reiki Exactamente Cuando tú pones La mano de alguien Sobre el cuerpo De alguien Pero si lo pones Un poquito A un centímetro De distancia Ahí empiezas A sentir ese calorcito Esas piquetitos Todo eso Todo eso que tú Estás sintiendo Es la energía Si le das una intención A esa energía Ya podrías estar ¿Y qué intención Le puedes dar? Sanación Amor Abundancia Lo que tú quieras Y eso es la parte De Reiki Muchas gracias A todos los que nos Están viendo De Guadalajara Saludos Alejandra Luevano Nos está preguntando Buenos días Saludos Desde San Luis Potosí ¿Es cierto que si tú Vibras bajo Atraes ese tipo De vibraciones Y no mejora Tu calidad de vida? Sí Totalmente cierto En la medida Que tú vibres Es lo que va a llegar A ti Todo se atrae ¿No? Por nivel de vibración Tú que estás pensando Eso es lo que estás Atrayendo Así que si no te gusta Tu realidad Pues empieza a cambiar Tus pensamientos Para que tengas Una realidad Diferente O como tú la quieras Tener Esa es la respuesta De nosotros Pero pues bueno Acuérdate Tu corazón Es sabio Alejandra Así que Escucha a tu corazón ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos Tipos de reiki? ¿Por qué hay? Yo soy Yo estudié En tibetano Pero sé que tú Has estudiado Tántrico Karuna Komio Egipcio ¿Qué diferencia Una técnica De otra Va a variar Un poco Si la vibración De la energía ¿No? Por ejemplo En un tibetano Tántrico Sabemos Es la energía Del universo Todo reiki Es energía Del universo Pero va a variar También su frecuencia Vibratoria Si hablamos de un reiki Karuna Prakriti Estamos hablando De la madre De todas las vibraciones Entonces si estamos Hablando de una frecuencia Muy alta De hecho Esto es una energía Que utilizaba el maestro Buda Siddhartha Gautama ¿No? Estamos hablando De compasión Reiki Karuna Te maneja Lo que es la compasión Lo que es el amor El ayudar Todos los reikis Te van a hablar De amor Pero este está Muy enfocado Precisamente A cuestiones Ya muy fuertes De hecho Se pueden tratar Situaciones Ya Prevalecientes Enfermedades Que son terminales Hay una técnica Que te ayuda A lo que son Virus, bacterias Parásitos Esto es lo que Te puede ir variando Según Según La técnica Que estemos Utilizando La energía Que vas a utilizar Reiki Comio Por ejemplo Va muy dirigida Muy enfocada A lo que son Las técnicas Del maestro Usui Ajá Del maestro Mika Usui Es un año Para aprender Comio A mi me llevo Un año Me llevo Un año Y son unas prácticas Muy profundas Muy muy padres Padrísimas Donde te puedes Estar haciendo Iniciaciones O reyus Constantemente Que son muy sencillas Ya Y estás recibiendo Constantemente La energía De lleno Mira Por ejemplo Reiki egipcio Sekim Sekim Es energía Sekim Sekim Esa energía Estamos hablando De energía pura De Dios Es amor incondicional Con todo De lleno Es altísimo El reiki egipcio Estás hablando De palabras Bien raras Estás hablando De situaciones Que a lo mejor No conocemos Todos y todos Pero No es tan difícil Como se escucha Chicos Porque a mí me pasó Igual Yo decía ¿Esto qué es? O sea Yo ni entiendo nada Cuando lo empecé a ver Yo dije Pues eso es lo que pasa Todos los días En mi vida Siento cosas Vibro cosas Hago cosas Entonces yo solamente Fue encaminar Esa vibración Pero ahorita Nos va a decir Yvette ¿Qué se necesita Para empezar Con el reiki? Cualquiera puede Necesitas algún talento especial Necesitas tener algún don especial Necesitas tener alguna situación En tu vida Que te llegue todo eso Pero a partir de ahí Cualquiera lo puede hacer O solamente necesitas ser mago Para hacerlo No todos Desde un niño Hasta la persona adulta mayor De la edad que quieras Todos tenemos la capacidad De hecho muchos lo hacen Sin conciencia Yo digo que las iniciaciones O reyus Es nada más recordar Es una reiniciación No una iniciación Pero lo podemos hacer Todos en cualquier momento Y no necesitamos Ninguna preparación previa Y todo esto lo hacemos A base de un taller De un curso Yo lo tomé En este curso Hace muchos años En el Instituto Mexicano De Reiki Aquí en la Ciudad de México Saludo a todas las personas Que están por ahí Muchísimas gracias Yo lo tomé por ahí Y me encantó Muchísimos Y aparte de que me encantó Aprendí Y gente que hasta la fecha Es mi amigo Porque estábamos vibrando Cosas padrísimas Empiezas a cambiar De amistades Empiezas a cambiar De frecuencias Empiezas a traer Nuevas cosas a tu vida Y ahí te das cuenta De que todo esto Es increíble Y tú eres una experta En todo eso Pero me vas a seguir Comentando después del corte Así que te espero En un momento más Aquí después del corte Gracias Esto es Energía Sanadora Energía de amor Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh, la la, chulada Tú ¿Me estás hablando a mí? Sí, tú ¿Quieres mantenerte informado Sobre el cuidado de tu cuerpo? Mediante la actividad física No busques más La filial oficial Tú sos Avante Y su programa ¡Actívate! Tienen la respuesta Contaremos con expertos Que nos ayudarán A encontrar la actividad física Que se acomode a ti A tus gustos Y a tu estilo de vida ¡Caramba! Escúchanos Todos los viernes De una a dos de la tarde Por Proyecto Radio MX Con sentido social Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Si ya están cansados de estar encerrados en sus casas Por la contingencia sanitaria COVID-19 Para esta nueva normalidad Cambiemos nuestra movilidad Bienvenidos a la era de la bici Yo soy Vanessa Cruz O Vane Arándano Como gusten llamarme Los espero todos los miércoles a la una de la tarde Aquí en Proyecto Radio MX Con sentido social En milenias Tú eres nuestro invitado especial Un programa donde hablaremos de emprendedores Negocios, entretenimiento y cultura Acompáñanos todos los jueves de 2 a 3 pm Te esperamos aquí En Proyecto Radio MX Con sentido social NBC Music El espacio donde encontrarás nuevos talentos musicales Información de tus artistas favoritos Interacción con las bandas emergentes por medio de Entrevistas Sesiones acústicas Reportajes Entre muchas sorpresas más Escúchanos todos los jueves de 6 a 7 pm A través de Proyecto Radio MX Con sentido social En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía Whatsapp Al 55-64-18-82-80 Con tu nombre y lugar de donde nos escuchas Recuerda 55-64-18-82-80 Ahora te toca hablar a ti Gracias por seguir con nosotros Yo soy Alfonso Gutiérrez Estamos hablando el día de hoy De esta técnica de sanación Aprobado Dándole la bienvenida en muchos hospitales del mundo A los reiquistas Para que empiecen a ayudar en sanación Junto con médicos alópatas En un hospital Donde le ponen de repente una inyección Y de repente al otro le echa el rezo Entonces que maravilla que tengas lo mejor De los dos mundos Y digo el rezo porque no es el rezo Es mucho más allá que un rezo Es poner energía de la más alta vibración Amor incondicional de Dios En el cuerpo de la persona que estamos ayudando Eso es Imagínate que ya en hospitales de Europa De Estados Unidos De Asia y todo Ya lo aprobaron Entonces ya no es tan ¿Será cierto? No será cierto Ya está aprobadísimo ¿Qué me puedes decir de esto? De esta apertura de la medicina alópata Y de todos estos hospitales A que esta técnica ayude como complemento Fíjate que es algo maravilloso Alfonso Porque antes se tomaba como algo místico Incluso esotérico Y era por el nivel de desconocimiento en el área La verdad es que ahora la ciencia Ha ayudado mucho, apoyado en este aspecto Porque se ha podido comprobar A base de aparatos incluso La transmisión de la energía Ya se acepta Bueno, el ser humano es energía Pues si es energía puede transmitir energía Al final eres un canal de energía Y una cosa es transmitir tu energía Y otra ser un canal de energía Pero estos estudios que se han llevado a cabo Cada vez son más Y se sigue comprobando y recomprobando Y esto ha ayudado a que la gente abra su mentalidad A que no crea que es algo esotérico Que es magia Que es brujería O sea, es ciencia Y ya es energía Aún así todavía muchas personas Lo pueden llegar a rechazar Por la parte del desconocimiento Pero está científicamente apoyado ya Y ha sido algo que médicamente hablando Se está utilizando Muchos médicos cada vez más Toman las terapias Ayudan y apoyan en las terapias Es hermoso porque la sanación del paciente Va a ser mucho más rápida Va a ser en armonía Va a ser en paz Va a ser en amor Salen más rápido de sus enfermedades Incluso en una cirugía Cuando el médico es practicante ¿No? De Reiki Desde el momento en que el paciente va a entrar Llega en un estado mucho más tranquilo De paz y miedo Sobre todo son los miedos Y también es esa parte de hablarle Y explicarle por qué llegó A la situación que llegó Y esa es la verdadera sanación O sea, el médico obviamente No está solucionando algo Que ya venía desde antes Entonces ahora el médico alópata Puede complementar esto No solo es el medicamento No solo es la cirugía Sino que también es esa parte De hablar con el paciente Y explicarle cómo sus emociones Lo están llevando esos resultados Entonces la sanación se vuelve completa Entonces es una sanación 360 Porque te están dando la medicina La cirugía, la inyección La pastillita como para curar Pero del Reiki Empiezas a sanar la emoción Y la vibración con la cual llegaste A esta situación de salud Entonces empiezas a sanar De lo final Que es lo que hoy por hoy Estoy sintiendo pasando Y por eso estoy en el médico Al principio Que fue mi pensamiento Que me llevó a una emoción Que me llevó a una vibración Que me llevó a un estado de salud Entonces ahí estoy trabajando Con las dos Y por eso es de que sana Muchísimo más rápido Porque cada uno El experto en lo que es El cirujano a lo suyo Y el Reiki a lo suyo Hacen que tú sanes mucho más rápido Claro ¿Qué tiene que ver Reiki Esta técnica tan increíble Con los niños? Porque hay cursos especiales Para niños ¿Cómo le enseñas esto a un niño? Que deberían de habernos Lo enseñado a todos Desde niños Pero ¿Qué es Reiki en niños? Fíjate que es hermoso Porque realmente el ser humano En sus primeras etapas ¿No? En la infancia No viene con tantos bloqueos Programaciones que luego hacemos De que solo imaginaste Eso no es cierto Tú no eres capaz de hacer esto Ya cada vez se está Educando al adulto Para poder llevar a un niño A crecer seguro de sí mismo Y resaltando sus virtudes Eso es muy importante Fíjate que los niños Por naturaleza No tienen bloqueos Y canalizan Todos los niños De la edad que me digas Canalizan A ellos de hecho No hay que hacer las iniciaciones Que ahorita platicaremos De las iniciaciones Sí Pero no hay que hacer las iniciaciones Simplemente le tienes Que explicar lo que es Reiki Lo que es la energía Y cómo poner sus manos Pero ellos ya lo hacen Y te lo digo Por experiencia propia Con mi hija A los siete años Me daba Reiki ¿No? Y ella lo hacía De una forma tan natural Que no sabía lo que era Pero me decía Te sobo Te pongo mi mano Y yo sentía la energía En la niña Y decía Ok No Ahí vamos bien Entonces En los niños Es algo natural Ahí lo que podemos hacer Es Se les puede dar un curso Sí Y básicamente es para Explicarles Cómo somos energía Dónde son nuestros centros De energía Y cómo canalizar E intencionar Sobre todo la energía Ellos no la tienen Intencional Ellos sienten amor Incondicional puro Y ellos nada más Con ponerse un mano Ya están sanándote ¿No? Por ese amor que sienten Pero si aparte Les indicas O les vas enseñando Todo lo demás Que pueden hacer En su vida Jamás van a necesitar Una iniciación Esto puede ser Desde los siete años Que el niño ya Te pueda entender mejor Pero si tú lo llevas Desde los tres o cuatro Mucho mejor ¿No? Es mucho mejor Pero a los siete años Ya se les puede dar Un curso Se les da De cuenta Yo lo manejo Con caricaturas Con juegos Para que ellos puedan Asimilarlo De una manera Diferente Y natural ¿Cómo es? Que lo vean tan natural Que lo vean tan Real Pero que lo vean Como una forma De vivir Y esto me lleva A la pregunta Que nos está haciendo Edgar Contreras Desde Toluca Que nos dice ¿El rey que es una religión O son terapias? Sí, por allí Se ha estado mal Interpretando esa parte Durante mucho tiempo No, no es religión Es energía Hay que verlo así Es energía Sí te puede llevar Con el uso De reiki A través de estas prácticas Que es pasarte Tu mismo reiki Puedes llegar A un crecimiento espiritual Pero eso es Aparte Realmente es energía Nada más Vamos a ponerlo así Es energía Las terapias Obviamente te sirve Para las terapias Pero también lo puedes llevar A cada aspecto De tu vida A todo Es una forma de vida No es religión Sí lo quiero aclarar No es religión Es una forma De cambiar tus pensamientos De polaridad De un negativo A un positivo Es el tener Un estilo de vida Diferente Ayudarte a vibrar En amor Exactamente Te enseña De hecho Entender los procesos De vida Es hermoso Porque a través de reiki Tú aprendes Lo que son las lecciones Los aprendizajes de vida Aprendes a entender Al de enfrente A no juzgar A no criticar A comprenderlo El perdón Creo que es básico Pero más que es Que llegar a perdonar Yo creo que Lo importante es Aprender a comprender Al que tienes enfrente A no casarte Con lo que te está sucediendo Porque por algo Te está llegando La situación Entonces Es un estilo de vida Es un estilo de vida Y efectivamente Edgar No tiene nada que ver Con ninguna religión Y tú puedes ser Completamente católico Y saber reiki Puedes ser completamente cristiano Y hacer reiki Puedes ser completamente Judío Y hacer reiki Y no tiene nada que ver Complementa Todo complementa Entonces vas a ser Muchísimo mejor católico Muchísimo mejor judío Muchísimo mejor cristiano Porque vas a estar Vibrando en amor Así que Ni te preocupes Mejor estudia reiki Haz reiki Y haz una cosa Que se llama Autotratamientos Que eso es Darte reiki A ti mismo Entonces imagínate Te estás dando amor Energía universal A ti mismo Y bet Cuéntame Que es un autotratamiento Ay Es riquísimo No sabes Mira reiki Dependiendo del sistema Pero sabemos Que reiki Lo podemos transmitir A partir de la mirada A través de la boca Y de nuestras manos Entonces el autotratamiento Se basa en 21 posiciones Que tú Te vas haciendo Sobre tu cuerpo Y vas llevando la energía Aunque la energía Pasa a través de ti El que tú le intencionas Y llevar tus manos A determinadas zonas De tu cuerpo Obviamente que te ayuda A quitar cualquier bloqueo Bloqueo Me refiero a una baja frecuencia No sé Miedo Ansiedad Alguna enfermedad Sí Entonces tú Llevas la energía La intencionas Lo pones en estos puntos claves Del cuerpo Y en automático Estás vibrando alto Estás quitando Todos los bloqueos Acabas súper relajado Lleno de amor Muy contento La verdad es que andas feliz Cuando te haces un autotratamiento Porque te estás energetizando Te estás volviendo Te estás pasando Del nivel vibratorio En el que estás Te estás pasando A Estás poniéndole Un shot de energía A tu cuerpo Y si tienes un shot De energía a tu cuerpo Entonces puedes pensar mejor Hacer más cosas Ser más productivo Amar más Autorespetarte más Aprender a decir No quiero No me gusta Porque me empiezo a amar Me empiezo a respetar Entonces eso es una forma de vida No tiene nada que ver Con una religión No Está padrísimo Pero dentro de Reiki Hay un mundo enorme Que son las iniciaciones Y cada iniciación Tiene que ser un nivel Sí, claro Y en cada nivel Aprendes cosas increíbles Y divertidas Sí Asombrosas Dinámicas Y espectaculares Para tu día a día Aprendes a dar Reiki Para el presente Pasado y futuro Aprendes a poner Reiki A los alimentos Aprendes a potencializar Los sabores Aprendes ¿A qué más aprendes En esos niveles, Ivette? Hombre Envías también energía A tus metas ¿No? Si tienes metas Las puedes potenciar Puedes enviar energía Ahora que estamos Recibiendo vacunas Envíale Reiki A la vacuna Que vas a recibir También ¿No? Le podemos enviar Reiki al pasado ¿Podemos sanar cosas Del pasado? Sí, claro que sí La energía también va Al pasado Entonces hay que Sabernos mantener Nuestro presente Pero si empezamos A sanar pasado Y empezamos a mandar Esta energía al futuro Tu vida va a cambiar 100% Es impresionante Porque en el Pues nosotros estamos Acostumbrados a que El tiempo es lineal Presente, pasado, futuro Exacto Bueno, pasado, presente, futuro Pero así no lo hicieron Y así no lo dieron a entender Pero la realidad es De que el tiempo no es así El tiempo no es lineal El tiempo es una Es un círculo Es por ahí va Entonces Hoy puedo darme Reiki Para que me llegue Mañana Imagínate Lo que puedes hacer esto Si mañana tengo una entrevista Si mañana tengo una cita Si mañana tengo un evento Si mañana Entonces me doy Reiki Desde ahorita Para que me llegue mañana Entonces estoy jugando Con tiempos, espacios Para potencializar Sanar Y energetizar Lo que quiero Así va Exacto Así Sin más ni menos Así Y tú pones la intención Que tú quieras Y la verdad es que Hay muchas cuestiones Que a lo mejor Las tienes en tu tiempo presente Y son derivadas De tu niñez Pues nos vamos A esa época De tu niñez Donde se detonó Esa parte que ahora Te está Trayendo una situación En específico En automática Ya la situación Pasa Pasa Entonces Entendí la lección Me perdoné Y hoy estoy fluyendo Mucho mejor Lo que haya pasado En mi vida Pues ya pasó Pero sí puedo tener La decisión De cómo voy a vivir El resto de mi vida Y el Reiki Es una ayuda Para mejorar mi futuro Para sanar mi futuro Y para perdonarme Conmigo misma Ay sí Sobre todo Eso es importantísimo Luego andamos con el ego Por todo lo alto Y creemos que Que hay que perdonar A los demás ¿No? Cuando Ups Te das cuenta Que a quien tienes Que perdonar Es a ti mismo Nos están preguntando ¿Es difícil Aprender Reiki? No Es muy sencillo Cualquier persona Lo puede hacer No importa el nivel Socioeconómico Nada Esto no te marca Una diferencia Todos Todos Absolutamente Todos Tenemos la capacidad Y lo podemos hacer En cualquier momento Ahora sí que Cuando se te aparece La oportunidad Es que ya te corresponde O ya estás listo Adelante Pero cualquiera Lo puede aprender De la edad que sea ¿Solamente necesitas ganas? De ser mejor persona Ganas de evolucionar Ganas de aprender Algo diferente Ganas de salir De tu aire de confort Y sobre todo Ganas de sanar Y ayudar a sanar A la gente Que está a tu alrededor Y fíjate que También no es una obligación ¿No? Muchas personas piensan Que si se meten A estudiar Reiki Tienen la obligación Después de estar dando Reiki a los demás No Hay algo hermoso aquí En esto Y es que Con que aprendas A hacer Reiki Y te lo des tú Estás expandiendo Esa energía Esa luz A todo tu alrededor Y es más que suficiente No estás obligado A tenerle que dar Terapias a los demás Eso es Y a ti te llega Esta parte Crees Te nace hacerlo Lo haces con amor Entonces lo aplicas A los demás Pero es una técnica Que empieza para nosotros Y desde ahí empezamos Y esparcimos luz Es impresionante Es impresionante Como esparces luz Esparces amor Con la sola intención Exacto Cuando tú tienes El conocimiento De que con la intención Puedes hacer Puedes empezar A colaborar Con los milagros Exacto Entonces tú te das cuenta De que los milagros Ya no son tan milagros Los milagros Ya son mi logro Porque yo soy parte De todo eso Yo intencioné La energía Yo moví la energía Entonces el milagro Yo soy el milagro Yo hice el milagro Entonces es un milagro Nos están Muchísimas gracias A Héctor Que nos están Mandando mensaje Y nos dicen ¿Qué diferencia Hay con el Reiki Y el Teta Healing? Ok Sí Sí vamos a cambiar Un poquito allí Teta Healing Mira Reiki te lleva También a un estado Teta Delta Incluso puede llevarte A un estado De De Al inconsciente Más profundo Con Teta Llegamos hasta el estado Teta Y de ahí Comenzamos a sanar Todo lo que hay en él Sacamos del inconsciente Pasamos al subconsciente Para hacernos conscientes De lo que puede haber En Reiki La diferencia Es que a través De la imposición De manos Y de diferentes técnicas Donde se aplica La energía Porque hay sanación De sentimientos Entrenamiento De amor incondicional En fin Hay varios Varias técnicas Dentro de la terapia No hay necesidad De que la persona Tenga que estar parada O al contrario Llevas a la persona A un estado De serenidad De paz De tranquilidad Profundo Incluso hay personas Que durante el tratamiento De 21 posiciones Se quedan dormidas Descansan Y a veces Eso es lo que necesitan Oye Déjame te cuento En esos Me hicieron una vez Yo ya sabiendo Yo ya sabiendo Reiki Y todo eso Fui con una señora Que le mando un saludo Eso fue en La Paz Baja California Yo llegué Como muy así De Ah pues es cierto Que sabes Reiki A ver hazme una terapia Pero yo no le dije Que era maestro Reiki Pero entonces yo me dejé Así como Hazme la terapia No Pues me fui a una vida pasada Te lo juro que me fui a una vida pasada Y me vi en la vida pasada Y ahí fue cuando dije No manches O sea también podemos empezar A ver Situaciones de presente Pasado y futuro En nuestras vidas Porque se abren portales energéticos Y estos portales energéticos Son Energía Y aparte te sanan El ir a vidas pasadas Te ayuda a sanar también Es impresionante todo esto Y eso lo hice con Reiki Está maravilloso Y hablando de Teta Healing Pues sí Es una técnica padrísima Es una técnica que ayuda Es una técnica que sana Pero si quieres Lo podemos ver en otro programa Espectacular Tema también Teta Healing Y podríamos traer una persona de Reiki Y una de Teta Healing Para que nos den lo mejor De cada uno de los temas Pero sigamos con Reiki Cuéntame ahorita Que yo ya te estoy cambiando el tema ¿Qué pasa durante una terapia Reiki? ¿Qué siente el paciente? ¿Qué siente la persona que lo da? ¿Qué beneficios va a sentir En físicos, emocionales y espirituales Del paciente? No hombre, todos Todos No acabaría de enumerártelos Mira, es Aquí Tú puedes como terapeuta Tú puedes tener Una sensación de la energía Y tu receptor puede tener otra O a veces Que lo sientan de la misma manera Cuando nosotros Imponemos Hacemos la imposición de manos ¿No? Hacemos la de imposiciones El El Practicante Va a tener la sensación De lo que se le llama Hibiki Que es La sensación De la energía Que puede ser A través de las palmas De tus manos Al centro de las palmas De las manos Por los dedos de las manos Pero también la puedes tener En tu coronilla La puedes tener En las plantas De los pies ¿No? Y tu receptor Puede ser que sienta Lo mismo que tú Por lo regular El practicante Puede sentir El cosquilleo Calor O frío ¿No? Incluso Hay practicantes Que no tienen Sensación de la energía Y esto no quiere decir Que no canalicen Simplemente Tu sensibilidad Es diferente Tu receptor Puede llegar a sentir Lo mismo que tú sientes O lo contrario ¿No? En mi caso Te puedo decir Yo genero mucho calor Mucho, mucho calor Y hay personas Que me dicen De repente Sentí que me ibas a quemar Pero no al contrario Era un calor muy rico Y hay personas Que me dicen Sentía mucho fresco Mucho frío Entonces la sensación Varía de persona a persona Tanto del practicante Como del receptor ¿Qué siente la persona Que está en una terapia Paz? Lo más que va a sentir Es paz Si como es Una terapia De sanación Es para que te hagas Consciente De todo aquello Que te está generando Las situaciones de vida Que pudieras tener En la actualidad Entonces Pudiera ser Que durante la terapia Como dices Tú te fuiste A vidas pasadas Pero también También puede ser Que a la persona Le vengan Esos recuerdos Que están tan escondidos Y que te está healing Precisamente nos ayuda A sacar De eso que no me quiero Acordar Entonces puede ser Que durante la terapia Vengan a modo de recuerdos Situaciones de vida Que son las que te han detonado Lo que tienes En la actualidad ¿No? Pero de que va a salir Es súper energetizado Con la vibración Muy alta Con mucha paz Con mucho amor Sobre todo Va a sentir mucho amor Y esto va a depender Y esto va a depender De que la persona Permanezca en este estado Para que dure El mayor tiempo posible Entonces representa Un cambio Un cambio Yo tengo una amiga Que antes le daba Terapia a Reiki Y me decía Oye No me decía Oye dame terapia Sino me decía Oye Voy a que me abras el panorama Y yo así como Pero ¿Por qué me dirá Que me abre el panorama? Y una vez le pregunté Le dije Oye ¿Por qué me dices Que te abre el panorama En lugar de decirme Oye quiero que me des una terapia? Y dice Es que cuando me haces Una terapia Reiki Me abres el panorama Y puedo tomar mejores decisiones Entonces estoy Voy contigo Y ya sé que de acabando contigo Empiezo a tomar decisiones Importantes en mi vida Y yo dije Wow Ya le entendí Porque dice Que voy a ir A que me abras el panorama Y a partir de ahí Quedó esa palabra Como chiste en corto De cuando me abres el panorama O cuando me des traumas Y son situaciones del día a día Que son palabras chistosas Pero que es una realidad Me des traumas Me sanas Me abres el panorama Y todo eso es lo que pasa Con el Reiki El Reiki Entonces quedamos Que no es malo ¿Qué te puede pasar Si te das amor? ¿Qué puede pasar Si le das amor A tu hijo A tu esposo A tu familiar A todo Entonces nada Simplemente le estás dando Amor incondicional O sea le estás poniendo La energía más alta Del universo Exacto Exacto No hay más Mejor energía Vaya No hay mejor energía Chicos ¿Cómo vamos por acá en el chat? No he visto sus mensajes Así que por favor Les estoy pidiendo Que me manden mensajes Que me digan Si tienen alguna duda Por ahí Para comentarnos Todo esto Estamos en el tema Del día de hoy Reiki Milagro Magia O ¿Qué está pasando? Y nuestra invitada Es Yvette Reto Yvette Estamos hablando De que el Reiki Tiene símbolos Sí ¿Qué tienen que ver Esos símbolos Para que yo pueda tener Una mejor calidad De energía? Ok La simbología Se ha prestado A muchas malas interpretaciones Realmente la simbología No podemos mencionar Los nombres No podemos trazarlos Porque hay un compromiso ¿No? Un compromiso Porque esta simbología Tiene una vibración muy alta Cuando tú avanzas De un nivel al otro Tu nivel de frecuencia vibratoria Va aumentando Con las iniciaciones Entonces vas elevando Vas elevando Y la simbología También tiene su propia vibración Esta simbología Es en luz Y cuando tú trazas La simbología La La Intencionas Porque también la intencionas Y aparte La mencionas Da su nombre Sagrado Es un nombre sagrado La simbología Permanece en ese lugar Emanando luz Y son Les dicen Mi maestro ¿Verdad? También Le dice que son Muletillas Y si es verdad Es para darte cuenta Tú los empiezas Vas a utilizar Vas a ver Todos los beneficios El amor que te desarrolla Esta simbología Y cómo te funciona Pero con el paso Del tiempo Te das cuenta Que tú eres el símbolo O sea Es algo hermosa Hermosa la simbología Cada sistema Tiene su propio sistema De símbolos Pueden variar La cantidad Por lo regular Estamos hablando Entre 25 símbolos Por tipo de reiki ¿No? Que te van ayudando En el proceso Hay simbología Que te ayuda A sanar el karma Por ejemplo Hay simbología Para la situación Emocional mental Hay un símbolo Por ejemplo Tibetano Que cuando tú Entras en un estado De ansiedad O hay una persona Con ansiedad Y trazas el símbolo En automático La persona se relaja Y entra en amor Y entra en amor A mí me gusta mucho Bueno de hecho Yo solamente sé Reiki tibetano Y llegué a la maestría De reiki tibetano Entonces ya eso me da Una autorización Para poder enseñar reiki Porque ya soy maestro De reiki Y así como en esta técnica Tibetana Es lo que habíamos dicho Este El tántrico El karuna Y todos los otros reikis Que hay Pero en el reiki tibetano Hay un símbolo Que a mí me encanta Que es el símbolo Del tiempo y del espacio Ese símbolo A mí me encanta Por todo lo que me gusta De estos temas holísticos Espirituales Y todo eso Entonces a mí me gusta Andar de aquí para allá Y en el presente Pasado futuro Y qué será Y todo eso Ese símbolo Pues yo no lo conocía De repente llego a ese nivel Me dan ese símbolo Y yo digo Wow De aquí soy Ya años Años Y años después Empiezo a estudiar Ángeles Y me encuentro De que el arcángel Metatrón Es el arcángel Del tiempo Y del espacio Entonces yo digo Y la definición De Metatrón Y la definición Del símbolo de reiki Es lo mismo Y yo dije Los ángeles Y el reiki Tienen la misma base Entonces ahí vuelvo A unir dos técnicas Maravillosas Los ángeles y reiki A través de todo esto Entonces No está tan descabellado Que de una cosa Pases a otra Y de la otra Regresas a otra Y todo suma Así va Así va Ivette Exacto Van de la mano Es que son diferentes técnicas Diferentes caminos Pero todos tienen Un mismo objetivo Y al final Te das cuenta Que de una manera O de otra Vas a llegar Y todo es en amor Y es que eso es importantísimo Hay que entenderlo Que todo es en amor Cuando tú deseas Lo mejor Para ti Y lo estás deseando Para todos los demás Pues es que Es Que no te puede pasar nada Solamente es amor ¿Sale? Exacto Pero fíjate que aquí Nos está poniendo Nos está mandando una pregunta Claudia Sánchez Súper importante Y Ivette Tú eres experta en reiki Y nos dice ¿Cómo identificar A los charlatanes Que hacen reiki O te quieren vender reiki? Híjole Mira te voy a decir Antes que nada No se andan Eh No te andan queriendo Sanar por la calle Diciendo Ven yo te voy a sanar Y te están jalando Y se andan promocionando De esta manera Mira hay algo muy importante Cuando tú realmente Quieres sanar a alguien Te esperas a que ese alguien Llegue a ti Porque está listo Para que le puedas ayudar Y si te corresponde o no Hay que respetar Libre albedrío Eso es lo principal Esa persona Que anda por la calle Diciendo Yo te voy a sanar Yo te voy a llevar Perdón Eh Pero lo tengo que decir No es un sanador Porque antes que nada Sabemos que solo somos Un canal No depende de mí Yo soy un canal Y si soy el canal Perfecto para ayudarte A ti Tú vas a llegar A mí Y si te corresponde Ese tipo de sanación O la que sea No solamente Reiki Vamos a hablar De cualquier tipo De sanador Eh El sanador No te va a andar jalando ¿No? Tú vas a llegar Al sanador Al que te corresponde Te va a llegar La información Y de alguna manera Vas a llegar Al lugar indicado Entonces Eh Mira La La Muchas personas Han querido utilizar Esta Este tipo de técnica Este tipo de De terapias Así igual que otras Para decir que ellos Son los que lo hacen Y no es así Uno solo es el canal Entonces yo lo que le recomiendo ¿Cómo se llama? Se llama Claudia Sánchez Claro Yo lo que te recomiendo Es de que vayas a lugares Que sean realmente serios Que tienen una formación Donde te digan Si son certificados Eh O donde te digan No aquí estoy Aquí me encuentras Que no te estén vendiendo Las cosas Sino que te lo propongan Que es muy distinto Pues por eso Estaba aquí Ivette Porque es una excelente maestra Es una excelente terapeuta Y aparte de que sabe Reiki Sabe muchísimas otras técnicas Es maestra Y todas las personas Que están con ella En sus grupos Lo podrían comprobar Y demostrar Aparte tienen certificaciones Por una escuela Internacional Donde la avalan Entonces fíjate En todas estas cosas Para que tú puedas Empezar a descubrir Si la persona Con la que estás yendo Es un charlatán o no Pero ojo Porque cuando estamos Buscando una persona De esos es porque Estamos en un nivel Vulnerable Porque tenemos una situación Y es bien fácil Que nos engañen Cuando estamos vulnerables Pero abre un poquito Tus ojos Escucha un poquito A tu corazón Y tú decide Si esta persona Te vibra o no te vibra Y no lo hagas Desde el miedo Hazlo desde el amor Y ahí te van a dar Tu respuesta Para ver si es un charlatán O no es un charlatán Cada cuánto tiempo Yo empiezo a estudiar Reiki Hago el nivel 1 ¿Cuánto tengo que pasar Para poder estudiar el nivel 2? Porque hay unos Reikis Que son más cortitos Y otros que son más largos ¿Podrías decirme En promedio Más o menos Cuánto tarda Un curso de Reiki Desde el nivel 1 Hasta el último nivel? Va a depender del tipo de Reiki Porque hay Reiki que tienen Tibetano tiene 4 niveles Para que llegue a la maestría Pero cada una son 2 Egipcio es 1 Comio es 1 año Entonces va a variar ¿Qué lapso de tiempo Debes dejar un nivel entre otro? El que se te dé Hay personas que en un mes Hacen desde el primer nivel Hasta la maestría Y quienes se tardan 3 años Entonces se te va dando Pues vamos a regresar con Ivette En un momento más Y esto es Energía Sanadora Energía de Amor Para seguir hablando de Reiki Mándanos tus comentarios Te levantas cada día Y hasta acuestas respirar Sacas fuerza y alegría Sin dejar de pensar ¿Por qué cuesta tanto el mundo? Al que jamás pediste entrar ¿Qué contrato habré firmado? Que siempre toca pagar Y si hubiera una manera De rescatar ese algo en mí Y dejar de esperar Y empezar a vivir Sostengo firme tu mirada Orgulloso de mí Aquí tú ya no debes nada Eres dueño de ti Ahora sabes lo que vales Y eso nadie te lo va a quitar Disfruta de tu libertad Será cierto que mi mente Tiene dueño que era uno Será cierto que se duerme Puede que no sea yo No me trates como a un niño No me juzgues sin saber Dame un punto de equilibrio Y el mundo podré mover Sostengo firme tu mirada Orgulloso de mí Aquí tú ya no debes nada Eres dueño de ti Eres dueño de ti Ahora sabes lo que vales Lo intimoso llorar Es valiente el que siente Y aún así Con el miedo se lanza a volar Bienvenido Otra vez estamos aquí de vuelta contigo Y con nuestra Un tema que a mí me apasiona muchísimo Dentro del reiki Que es la sanación a distancia Eso es Guau Milagro puro ¿Cómo puedo enviar energía yo A una persona que está Al otro lado del planeta O enviar una energía yo A una persona que está Al otro lado De la puerta de mi casa O sea da lo mismo Pero la envío ¿Qué pasa con esto? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué pasa con el reiki? A sanación a distancia Ok No hay límites La única limitante Es uno mismo La verdad es que la energía Puede ir Esto lo hacemos a través De la simbología Que hablaste hace rato La comentaste De tiempo y espacio Nos ayuda A que nosotros Pongamos la intención Aquí lo único Que necesitamos Es poner la intención Recuerda que somos un canal Y la energía Como tal llega Entonces tú pones la intención Dices a qué persona es En qué lugar Incluso puedes programar El momento en el que Quieres que llegue la terapia Porque a veces No coincidimos ¿No? Practicante Y receptor Con los horarios Entonces tú puedes Intencionar Con el horario El lugar La persona Ubicándola perfectamente Geográficamente Hablando también Para que la energía Llegue en el momento Adecuado Cuando lo hacemos De forma simultánea Que estamos al mismo tiempo Es como si estuviéramos Haciéndolo presencial Las personas Te lo dicen Oye es que te sentí Sentí energía Sentía calor en mi cuerpo Es una comunión La que se hace Con la persona A la que estás enviando La energía Y ya en un momento dado Que tú no tengas El mismo horario Bueno tú lo haces Lo intencionas Y llega en el momento Que la persona Esté receptible Para la energía También Pues vamos a hacer Un experimento ¿Te parece? ¿Te parece Iber? Vamos a mandarles Reiki en este momento A las personas Que nos están viendo Y que están viendo Esta transmisión Y estamos potencializando Toda su salud Su amor Sus deseos Su prosperidad A partir de este momento Iber y yo Te estamos enviando Aquí y ahora Energía Reiki Energía de la más alta Vibración Amor incondicional Así que seguimos Con el programa Pero al mismo tiempo Te estamos enviando Amor incondicional Y tú nos vas a decir En mensajitos Que estás sintiendo ¿Ok? Ivette ¿Qué nos dice Una iniciación? ¿Una iniciación Me inician en qué? ¿Por qué se tiene Que hacer iniciaciones? ¿Qué pasa en una iniciación? ¿Y por qué mucha gente Por ignorancia Le tiene miedo A este acto Tan maravilloso De amor? Híjole Mira Es el momento Más sagrado Del curso ¿No? Se dice que es El momento más sagrado Como adultos Tendemos a Por experiencias de vida Y sistemas de creencias ¿No? Programaciones Que se nos van haciendo Durante el crecimiento Tendemos a bloquear Nuestro chakra corona El que tenemos Aquí arriba en la cabeza Bueno Esa es la entrada De energía del universo Por eso los niños No necesitan iniciación Ellos vienen abiertos De su chakra corona Y reciben esta energía Y pasa de forma natural Pero el adulto Por lo regular Ya tiene Algunos bloqueos ahí Entonces La iniciación Nos va a ayudar A quitar Estos bloqueos Para que vuelva A entrar la energía Como se debe Es el momento Más sagrado Es un momento De comunión Con la energía Donde tú El practicante Lo que va a estar Haciendo Recibiendo la iniciación Es estar en un estado De meditación Realmente Y su maestro RQ Junto con Todos los maestros Y toda esta luz En el universo Son los que van a ser El maestro Es un canal Nada más también Y la energía Actúa por sí sola Va a entrar En la persona Va a desbloquear A esta persona En todos sus centros Energéticos Y de ahí Va a poder canalizar Y ser más sensible A la energía Si antes no era sensible Ahora va a poder Darse cuenta De cómo pasa esta energía Incluso ha pasado Que hay personas Que después de la De la iniciación Te dicen Es que esto yo ya Lo sentí antes Y yo no sabía Que era la energía ¿No? Y ya hay personas Que antes De que estén En la iniciación Comienzan este proceso De apertura De la energía Entonces es Abrir Este canal De energía Para que tú Puedas canalizarla Y cada nivel Obviamente Te va elevando Tu frecuencia vibratoria Y la verdad Es que son meditaciones Padrísimas Son meditaciones Que te Que te suben La emoción La vibración La felicidad La alegría En verdad que sí Y al mismo tiempo Te enseñan un símbolo Te enseñan una nueva técnica Te enseñan algo Pasa en cada iniciación En donde tú vas a descubrir Un nuevo sentir Vas a descubrir Una nueva emoción Vas a descubrir un algo Pero siempre y cuando Te des permiso De vivir De sentir De crecer Porque eso es Increíble Y si no quieres todo eso Hay dos opciones O vas a tomar un taller O vas a una terapia Porque no necesariamente Necesitarías aprenderlo Puedes ir a que te ayuden Con una terapia Y las dos son Son válidas Las dos son válidas Pero acabas de hablar De una cosa Súper importante Y aquí también tenemos A una chica Que se llama Irene Que nos está preguntando De los chakras Y el reiki ¿Qué tiene que ver Los chakras Como centros energéticos Y el reiki? Ok Los chakras son Centros de energía O también se les conocen Como centros de conciencia Son puntos de energía Que manejan energía vital En nuestro cuerpo ¿No? Se está comprobando Y ha sido comprobado Científicamente Médicamente Que el cuerpo humano Trabaja a base de energía Entonces Los siete principales Porque hay muchos sistemas De chakras Pero vamos a hablar De los siete principales Que están a lo largo De nuestra columna Desde nuestra coronilla Hasta la base de la columna Que se cuentan De abajo para arriba Son los que van a manejar La energía vital Que van a determinados Órganos del cuerpo Cada uno de estos Centros de energía Mandan Se encargan ¿No? Son los encargados Exacto De determinadas áreas Del cuerpo Órganos del cuerpo Si alguno de estos centros Tiene un bloqueo Por una emoción ¿No? Por algún pensamiento Que tengo por ahí Que no está acorde A lo que debería de ser O lo mejor Deja de enviar Esta energía vital A esta área del cuerpo Por eso No es que sea magia No es que sea truco Luego dicen Bruja ¿Cómo supiste Que tengo esta enfermedad O que tengo esto Si te estoy diciendo Solo lo que siento Ok Tu emoción Tu sentimiento Tu forma de pensar Me va a decir Si ya tienes algún bloqueo Y a qué área de tu cuerpo Se te va Entonces Es muy importante Que estos centros Estén libres Desbloqueados Para que no te enfermes Precisamente ¿No? Entonces Reiki entra Va a enviar esta energía La energía llega Envuelve el bloqueo Pero lo envuelve en amor Y a la hora de que envuelve En amor Tu bloqueo Lo va a liberar Y la energía Comienza a fluir De la forma que debe A cada área de tu cuerpo Y por eso Las enfermedades Se retiran Todas las enfermedades Tienen un origen Emocional mental Y desde aquí Por eso Somos complementarios Con la medicina alópata ¿No? Porque trabajamos En la parte física Trabaja el médico alópata Que si es necesario Hay mucha gente que dice Entonces Ya no voy al médico Al contrario Soy la primera Que te va a decir Quieres que irán médico Y vamos a trabajar En conjunto ¿No? Tienes que atender La parte física Sí Y si requieres medicamento Sí E incluso Le puedes dar reiki A tu medicamento Y lo que vas a hacer Es potenciar la parte Benéfica Y retirar los efectos Secundarios Entonces no hay miedo Por tomar un medicamento Los chakras son La base Principal Para que tú puedas Ser una persona Sana y equilibrada Entonces si le doy reiki Hay 21 posiciones Para mi cuerpo Para darle reiki Pero si necesito Una terapia express Le puedo dar reiki A mis 7 chakras Y con eso Hago la sanación total Porque cada chakra Regula emociones Órganos Situaciones De nuestro cuerpo Y si estoy dándole A mis chakras Entonces está Maravillosa la terapia Que voy a hacer O la terapia a distancia Que puedo hacer también Porque te puedo enviar Reiki a tus chakras Para que te llegue Mañana a las 3.35 de la tarde En el otro lado del mundo Ok Antes de irnos Quiero darle las gracias A todas las personas Que están aquí con nosotros Y le voy a preguntar a Ivette Que me dé sus redes sociales Con mucho gusto En Facebook me encuentras Como Luz de Reiki En Instagram Como Luz de Reiki 2021 Y en lo personal Bueno también pueden buscar Centro Holístico Gaia Y ahí es donde damos También los cursos Damos las terapias Los alumnos del centro Y las meditaciones Que das que son brutales Ay esas son por Zoom Y está todo el mundo invitado La verdad es que Nada más se pide Un donativo 50 pesos a la semana Pero puedes entrar diario A las 8 y media El vínculo con mucho gusto Lo compartimos Y nos mandan un WhatsApp Por medio de Facebook Y están invitados Diario son las meditaciones Pues yo soy Alfonso Gutiérrez Y mis redes sociales Son Energía Sanadora Energía de Amor En Instagram En Facebook Y en YouTube Así que nos vemos pronto En otro nuevo programa Un otro nuevo tema Igual de interesante Que el día de hoy Y Bet Muchísimas gracias Por tu presencia Por tu conocimiento Y por llegar Con amor A tanta gente Muchas gracias a ti también Hasta luego chicos Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!